de tus salidas, de tus amigas. Amigos de Multimedios, yo soy Tania Hueraqui y el día de hoy yo estoy fascinada porque me encuentro con... ¡Moderante! ¿Saben quiénes son? ¿Y cómo se sienten de estar festejando 17 años con este concierto? En realidad nosotros celebramos todos los días la vida, el rock and roll y la fiesta. Teníamos casi tres años de no tocar en este recinto que es el Auditorio Nacional y es un lugar que nos encanta y que tenemos muchísimas ganas de invitar a los malditos pecadores a que vengan este 8 de noviembre al Auditorio Nacional. Gran parte de lo que más nos emociona es que hay mucha gente que está on stage, arriba del escenario. Yo quiero preguntarles algo, son muy rockeros y así tienen una pinta así como malos pero también sus canciones son románticas tocan esta parte sentimental y ¿cómo eran ustedes en la adolescencia? ¿Cuándo eran chavitos? ¿Eran así iguales o qué hacían? ¿Eran también muy románticos de fondo? Somos muy parecidos al adolescente somos unos adolescentes tardíos lo mejor que tiene el rock and roll es que te vuelves un adolescente eternamente pero lo que sí es padre es que cuando nos volvemos a subir a tocar nos recuerda ese mismo ensayo esa tarde que nos juntamos en casa de Javi sigue habiendo como ese mismo espíritu pero siempre ha habido también esta parte de contar historias de la manera en la que nosotros hemos encontrado cómo hacer una canción cómo contar una historia cómo hemos escrito canciones las que yo he escrito y las que he escrito con Javi o las que he escrito con Roy canciones como Gracias o Quemándome de Amor cómo ha sido la parte de contar una historia de cómo nos imaginábamos una canción para esta banda El maquillaje es muy importante y es característico pero ¿qué tal es la desmaquillada? porque bueno, como mujer yo la sufro pero ustedes, o sea, es su personaje Bueno, la verdad es que nos lleva ya menos tiempo como que con la edad y te vuelves más mañoso y logras convertirte y borrar todos los rastros de este glamour El Auditorio Nacional es conocido porque cuando viene este monstruo de cinco cabezas este lugar, el Auditorio Nacional se convierte en un hospital psiquiátrico Bola de chiflados Tú jugaste con fuego Ya siniste mi corazón Ahora quiero que tengo Estoy quemándome de amor Opetta ese catar